Hoy no le temas a la competencia, siéntale temor a tu incompetencia No tienes ciencia, toma conciencia, todos tenemos inteligencia La mayor parte de los fracasos, es por adelantar pa' y los pasos Buscando el éxito hice mil brazos, no fui a la meta y alcé los brazos Él no era mucho pa' y dice po' pues, incoherentemente de loco Si tu engañera un poco a lo poco, si hiciera mucho poco a poco Yo se he creído siempre en la suerte, pero en mi trabajo tengo más suerte Le pido a cierto que me hagas fuerte y con este puño construiré un buen día As the night is sleeping, silently retreating down an empty hole Suddenly a swing, finally retreating where I let it fall Nadie te puede hacer sentir inferior, sin tu consentimiento interior Bye, recuerda que nadie es superior, yo me rebusco en el exterior Esa conciencia es que tiene precio, parceros mercancía de desprecio Con la humildad que se gana al aprecio, el orgullo es del tonto y el necio Todo lo tonto cuando abre los labios, no dice nada, yo prefiero lo sabio Con no entenderme temes mal resabio, hago posea como Leonardo Fabio Donde hay justicia no hay pobreza, donde hay un justo siempre se reza Es quien recibe la fortaleza, paga a su gente con gran destreza As the night is sleeping, silently retreating down an empty hole Suddenly a swing, finally retreating where I let it fall Duro va a empezar, después de haberlo todo, piso de mármol a pisarlo Aquí no todo lo que brilla es oro, después de dar ordenes a pedir socorro No sabe lo que tiene hasta que lo pierde, chanda que ladra, nunca muerde Muchos que hablan, no aprende, juegue con hue, huey, se enciende Quiere paz, me parece pa' la guerra, vengo del ghetto y yo soy la tierra Chainsaw, música, suelto la sierra, mírenme en a mí, no a la billetera Al pan, pan y al vino, vino, su prima está buena, primo, yo las primo En sigue y duerme, se lo lleva ruido, yo soy calle, gusteoso dormido As the night is sleeping, silently retreating down an empty hole Suddenly a swing, finally recurring where I let it fall Chainsaw, música, suelto, elalle, copernal a pisarlo Chainsaw, música, suelto, el pilgrimage,zie de la droga A komplim är только la grooved bunun Gracias por ver el video.